Donde ya no te tengo, ha crecido una pena que me araña por dentro Donde ya no te tengo, de tanto suspirar me escuece el sentimiento Donde ya no te tengo, se marchó la alegría sin poder Despedirse de mi, y hay un trozo de alma Donde ya no te tengo, que pregunte por ti La vida es una vela, que va apagando el viento El mar se ha vuelto llanto Se me ha empedrado el cielo y me duele tanto al día Que el sol se evaporó Y de dolor parece que solo quedó Dios Que te condene Dios, que yo no puedo Arráncame la vida Con todo lo que tengo Y que te condene Dios Mi sufrimiento Donde ya no te tengo, me quedé viendo el vuelo De una lágrima al viento Donde ya no te tengo, me destapó tu amor Y todo se hizo invierno Y todo se hizo invierno Donde ya no te tengo, se apagó el firmamento Y cayó el cielo encima de mí Y hay un trozo de alma Y hay un trozo de alma En mitad de este infierno Que pregunta por ti Que te condene Dios, que yo no puedo Arráncame la vida Con todo lo que siento Con todo lo que tengo Y que te condene Dios Mi sufrimiento Arráncame la vida Con todo lo que tengo Con todo lo que siento Y que te condene Dios Que yo te quiero Que te condene Dios Que yo te espero